Me llamo Elisa Beni, soy periodista, he estado mucho tiempo especializada en tribunales y en información jurídica, sigo haciéndolo y hace unos cuantos años que no hago información sino que hago opinión, entonces publico en eldiario.es y en nacional.cat y luego colaboro en dos programas de la sexta, más vale tarde y la sexta noche, colaboro en Antena 3, en Ojo Público, en Telemadrid, en Euskal Televista, en TV3 y escribo novelas, he publicado ya tres, estoy escribiendo la cuarta y ensayos. Y así más o menos, aparte de eso, pues eso, vivo. Junto con Dolores Delgado, en el diálogo abierto que habéis tenido para clausurar estos cursos, ¿de qué temas habéis tratado más trascendentales? Hombre, pues fundamentalmente nos hemos orientado a las dos partes desde las que se puede mirar el tema, el problema del discurso del odio y las redes sociales. Una es desde la perspectiva social, política y democrática y los problemas que puede causar y otra es la perspectiva jurídica o de coerción que el Ministerio Fiscal está encargado de llevar a cabo. Y hemos hecho un intercambio respecto a esas posibilidades y, bueno, pues luego nos hemos interrogado un poquito sobre qué podría hacer más el Ministerio Fiscal y a quién se le podrían exigir más cosas. La Fiscal General también me ha tirado un poquito de la lengua porque quería saber qué vamos a hacer los periodistas y nuestro código ético con la, en fin, la repercusión que le damos muchas veces a este tipo de discurso. Y, bueno, no sé si hemos llegado a alguna conclusión. Sí que es importante saber que hay personas que están utilizando esto y grupos para intentar tumbar las democracias y que, por lo tanto, es muy importante. Y luego yo he aportado una cosa que a mí me parece relevante y es que las redes sociales son empresas multinacionales que básicamente han creado un modelo de negocio y se niegan a aceptar la legislación de cada uno de los países y quieren imponer la suya propia. Entonces, a mí me gustaría que Europa fuera capaz de doblegar a estas grandes corporaciones tecnológicas e imponerles el estado de derecho que las democracias occidentales tenemos en Europa. ¿Por qué creéis que es importante hablar de esta temática en un curso formativo como este? Hombre, me parece muy importante porque, como he dicho antes, la vida es la realidad. Y tomar decisiones en la vida se basa en que tengas buena información. Entonces, me parece que es bueno que desde la universidad, pero también desde más joven, la gente comience a entender que con mala información solo va a tomar malas decisiones en la vida y que, por lo tanto, hay que saber deslindar la información de la desinformación, la manipulación, los movimientos que buscan obtener resultados. Por ejemplo, el discurso del odio busca muchas veces obtener, subvenir incluso el propio orden democrático. Y que para no caer en eso hay que tener espíritu crítico y saber discriminar y discernir de quién puedes fiarte. Lo mismo que no te fías de unos amigos sí y de otras personas no. De quiénes te fías, de qué intermediarios, de qué periodistas, de qué medios te fías para obtener esa información que es tan importante y tan vital para tu vida. Y a modo de recomendación, ¿cuál crees que es el mayor reto para afrontar en el futuro y la clave para afrontarlo? Bueno, pues el mayor reto a mí me parece el cómo reconducir a las redes, a las empresas me refiero. Y fundamentalmente, como he dicho, que los propios periodistas seamos conscientes de que aunque parezca cómodo no podemos ni acomodarnos a repicar y a repetir el discurso de odio de las redes ni amplificarlo y que tenemos que ser capaces de reelaborar los contenidos desde la ética y la deontología profesional. Es decir, no simplemente tomarlos de las redes y con eso hacer un contenido, sino pasarlos por el tamiz de la ética y de las normas de nuestra profesión que siguen siendo las mismas y que existen por algo, que es para conseguir obtener una información de calidad.